Yo, por ejemplo, a los que defienden la creación de un Estado palestino ahora, pero ¿a qué Estado se está refiriendo? Usted me dice que las Relaciones Unidas reconozcan el Estado palestino, pero ¿a qué Estado se refiere? Pues eso no existe. Entonces, reconocer lo que no existe es absurdo. Usted tendrá que hablar primero de los rehenes, luego de cómo mantener la seguridad, luego de cómo mantener la convivencia y luego de cómo esas condiciones de seguridad impiden que lo que está ocurriendo ahora, que es el intento de expulsión de Estados Unidos, de Israel y del mundo occidental, pues eso obviamente se pare. Y si lo hacemos, lo haremos en defensa de nuestros intereses si no estamos trabajando para intereses ajenos, evidentemente.